Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca El corazón Mi medallita Mi escabulario Dame por siempre Tu protección Lo que le consentimiento Estelaré Como sella el marino Paseando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Trebol de cuatro hojas Mi buena suerte Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Era sufrir Leyla polina Perdida Quit��다 la pena Tent Don , No expectativa Ser Que Il la Corredo standards Central Esto Потому B 好 A Amuleto Or Rac drift atomic Mist Const mail 택o